Y obviamente yo estaba jugando allá en 9 de julio en Atlético y bueno, nada, me fueron a ver y obviamente a uno siempre lo seduce el tratar de una experiencia y de un desafío así. Ellos me fueron a buscar y planteándome el desafío que tiene de tratar de ascender y los chicos que habían acá uno escucha y la verdad que, bueno, estoy muy cómodo. Sé que vine a un lindo lugar, un lindo club y bueno, el desafío es tratar de poder dejar a Moreno, subir de categoría y bueno, viendo el plantel y los chicos y lo que se ha armado, la verdad que es algo muy serio y muy lindo. Así que, bueno, contento y muy cómodo especialmente acá. El grupo, digo, la ciudad también te ha acogido bien, tu familia te puede acompañar también en estos momentos de pretemporada, todavía no llega. Sí, sí, me vine con la familia, por eso me dio la oportunidad el club por ahí de traer mi familia, por lo menos estos dos meses, porque tengo dos chicas y tratar de por ahí no dejar el colegio en marzo, pero bueno, uno tratar de seguir. Pero bien, el club me dio esa posibilidad, así que lo pudimos hacer en la ciudad, que voy a decir, es hermoso, la verdad que contento y cómodo acá y muy lindo. Así que, bueno, nada, esperemos que nos vaya bien, que es lo que realmente queremos todos y bueno, tratar de ponernos al 100% y si no, en el transcurso de los partidos ir tratando de corregir todo lo que haga falta.